¿Qué tal, Little Blangers? Ya estamos en Octubre, ya estamos en los últimos días, ya casi es Halloween, aunque a algunos no les gusta festejar eso, pero a mí sí, a mí me gusta el día, la temática, todo eso y yo no sé si ustedes crean o no, pero a mí sí me ha pasado una que otra cosa que está difícil de explicar, ¿saben? Así que vayan por su café, té, papas, palomitas, refresco, lo que sea, porque el día de hoy toca Storytime con Sam. Comenten aquí abajo si ustedes creen o no en cosas paranormales. Ladies and gents, lo que están a punto de oír es algo que yo viví directamente en carne y hueso, y no solo yo, mi familia también. Oh, claro, recuerdo esto como si hubiera sido ayer, como si el tiempo no hubiera pasado. Recuerdo que mi familia y yo, esto, esto, esto sigue mi memoria, o sea... Ok, ya vamos a ponernos serios porque esta es una historia seria, esta es una historia que se pasó, es algo real, está basado en hechos reales. Ok, yo no siempre viví en esta casa O sea, sí la mayor parte de mi vida Pero no siempre Me mudé a otra casa Casa cuyas energías, vibras y todo Es tan pesado y negativo Hasta ahorita y que yo sepa Y como de película Sí, las notamos desde el día uno El día en que llegamos Pero ya estábamos ahí con todo y cosas Con todo y mudanza Ese lugar ya tenía algunas cosas Trastes, muebles, sillones y una tele Una tele Tengo varias, por no decir muchas Por no decir bastantes Experiencias inexplicables en ese lugar Pero el día de hoy les contaré una en especial Y es sobre esa tele Si ya de por sí el ambiente era pesado y malvibroso Este aparato solo dificultaba más las cosas Estaba en un cuarto que tuvimos que compartir mi mamá, mi hermano y yo Porque esa casa era pequeña y solamente habían dos Y el otro estaba ocupado Y ustedes se preguntarán Sam, ¿qué es lo que pasaba con esa televisión? Lo que pasaba era que se prendía y se apagaba Se cambiaba de canal sola Sola Conectada o desconectada Y esto al principio O sea, de primera instancia uno puede pensar Está descompuesta, tiene fallas técnicas, algún corto y esas cosas Porque sí, es una de las cosas que uno suele pensar de primera instancia Y bueno, uno como que lo deja pasar, ¿no? Se le olvida, dice bueno, ok, capaz Capaz ya estaba vieja, capaz que era algo técnico, etcétera, etcétera Después empezaba a tronar cada determinado tiempo Pero nosotros seguíamos con la idea de que era algo funcional Algo que suelen hacer los muebles y las cosas cuando ya están viejos A tener fallas Posteriormente empezaron los ruidos extraños de la tele Que uno normal y comúnmente no escucha provenir de una tele A pesar de todo esto, sí funcionaba, sí podíamos verla, sí la ocupábamos Los colores estaban bien, el control estaba bien y con nuevas baterías La podíamos prender y apagar nosotros mismos En pocas palabras, parecía normal Lo que pasó después Cuando uno iba directamente a apagarla O sea, solo imagínense esto Te parabas enfrente de ella Porque no estaba tan lejos de tu cama La apagabas, te dabas la vuelta Y en cuanto estabas completamente dado de vuelta Hablaba Pero no con cualquier voz Con una gruesa De esas que te hacen decir Bye Las cosas que decía usualmente eran inaudibles O sea, difíciles de descifrar qué eran No se entendía del todo bien Pero sí se escuchaba ese tono grueso de voz Esa tele era una tele como estas Y la que yo tengo es una como estas Que ya son de las actuales Porque la otra serie se veía súper vieja Y era súper vieja Sí, amigos y amigas Eso sucedía siempre y de la misma manera en la que se los conté Ya fuera a mí, ya fuera a mi mamá Ya fuera a mi hermano Siempre era exactamente cuando uno se daba la vuelta Habían ocasiones en las que el programa que estabas viendo Por ejemplo, me acuerdo mucho Cuando yo veía a Phineas y Ferb Sí, yo veía a Phineas y Ferb Ya no tengo edad Pero lo veía, ¿ok? Bueno, en ese entonces creo que sí tenía la edad para verlo Y recuerdo que en el momento en que yo apagué la tele La línea que seguía que Phineas decía Se escuchaba con este tono de voz gruesa Todo esto y lo demás Lo soportamos únicamente por seis meses Y digo soportamos porque ya no queríamos estar ahí desde el primer día En realidad no tanto desde el primer día Sino desde la primera semana Pero ya saben, queriendo meterle drama Lo cuento y a mí todavía se me enchina la piel Ustedes se preguntarán Sam, ¿por qué no simplemente te deshiciste? ¿Por qué tengo el contrario? ¿Por qué no simplemente se deshicieron de esa televisión? Amigos, les juro que ni yo sé Porque yo pedí que se deshicieran de esa televisión Y no se hacía La conservamos Todavía la tenemos Sí, ya sé Se están preguntando por eso Y también tal vez se pregunten ¿Qué es lo que pasó con ella? Porque ya no la tengo aquí Adentro de mi casa Bueno, de tantas cosas que se nos dijo Que le hiciéramos a esa casa Y a las cosas de esa casa Obviamente a ese aparato se le hizo una limpia O dos O diez Y creo que hasta hubo un exorcismo Sin jugar Jesus Christ Y a partir de ahí Y de que la sacamos de la casa Obviamente Todo se normalizó Todo se calmó Afortunadamente Les voy a decir un pequeño fun fact ¿Ok? Hace un año traté de contar esta misma historia Y no se pudo Anyways Anyways Díganme si les gustaría otra historia O algún otro video con temática de terror De Halloween De Octubre Besos con mucha baba Nos vemos en el próximo video Chao, bye